La definición de letal no es otra una situación o hecho que puede causar la muerte, y es precisamente lo que han evidenciado las autoridades en los últimos cuatro años durante el puente festivo de la raza. Han sido 22 vidas las que se han perdido en las vías en ese periodo por cuenta del alto número de siniestros viales que se presentan durante este puente festivo. Ya contabilizamos 136 muertes por incidentes viales en lo que va corrido el año. Eso es un número mucho menor a lo que teníamos en esta misma fecha el año pasado, pero de todas formas implica que tenemos un gran reto por delante. Desde la Secretaría de Movilidad se elevó una alerta temprana y Corella se espera que este año el panorama sea diferente. Muchos de los incidentes viales se han generado por imprudencias al volante. Quiero pedirles mucha atención, atención plena si están conduciendo un vehículo, una motocicleta durante este puente, hacer la revisión mecánica antes de salir y sobre todo quiero pedirles hacer un uso adecuado de la velocidad. La meta desde la entidad es disminuir al máximo las muertes en siniestros viales. Por este motivo adelantó la campaña Visión Cero para generar conciencia entre peatones y conductores. Gracias por ver el video.